Solano, previa del videoclip que está a punto de grabar Mónica Farro acá con Shakita y la tenemos en Shakita, ¿cómo te va? Bien, muy contenta de estar acá, bueno, en un momento especial, algo distinto que nunca grabé con una chica tan copada, tan buena onda como Mónica así que bueno, es un fit que va a estar muy pero muy bueno ¿Qué esperas para este videoclip? ¿Qué repercusiones puede llegar a tener? Que tenga la que tenga que tener, la que Dios quiera siempre dejé mi carrera, como que hago algo con muchas ganas y lo dejo y sé que siempre la gente me acompaña es un tema para estar bien arriba, para levantar el día para alegrar la noche, con muchas fiestas, como siempre así que bueno, esperemos que le guste a la gente ¿Cómo la ves a Mónica? Me hablas de Mónica, una chica tan famosa, copada y te pregunto... Me dio otro palo, ¿no? Yo fui de la movida a otro hospital ella ahora se está lanzando a cantar, canta muy bien canta muy bien, graba, ya la vi grabar y grabó muy bien ¿La ves divertida? Es muy buena onda Es muy buena onda, tiene una buena vibra y eso es lo lindo ¿Qué de hacer bromas ahí, así atrás, no? No sé si hacer bromas, pero tiene buena onda Sí, es buena onda Está bien, ¿conversaron ya? ¿Estuvieron hablando? Sí, varias veces, sí, re ganando ¿Se puede saber de qué estuvieron hablando? A ver, contá un poquito, un poquito, algo Le preguntó, te dijo, ¿podemos hacer esto de esta manera? No, bueno, eso sí, nos podemos poner de acuerdo Lógicamente, y bueno, la verdad que estuvo muy buena la experiencia ¿Se puede poner de acuerdo rápido, digo? Sí, espontáneo Sí, 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 obvio Y ahora, bueno, plasmándolo en lo que es el video Así que, bueno, esperemos que le guste a la gente ¿Y cómo la ves a Mónica como cantante, que se lanzó como cantante? Y bueno, ahora en este caso, cantando acá con vos a dúo Digo, ¿cómo la ves a ella vos, con tu experiencia, no? No, re bien, la vi grabar como si grabara hace años O sea, grabó todo a la perfección, muy bien, muy segura No, para mí que le va a ir muy bien, porque tiene buena onda Está proponiendo algo diferente también, eso es importante Y si bien eso ya tiene un nombre Es una experiencia nueva que yo creo que le va a ir muy bien Cuéntame, esto te pone, me imagino que la gente de tus fans también La verdad, han estado preguntando por todo esto ¿Qué les contás vos a ellos? No, no, si me preguntaban cómo iba a ser la canción Y le dije que tenían que esperar para conocerla Creo que iba a estar muy bien, que les iba a gustar Dos dios esa parte, acá con vos y Shakita son dos dios Yo le pongo onda Hay que decirle algo a la gente, si querés En redes sociales también, para que te puedan seguir Obvio, bueno, esto es Tu Cuerpo Lo Sabe Mi feed con Mónica Farro Lo van a poder ver a través de YouTube En mi canal Soy Shakita En otros canales también, obviamente Y me pueden seguir por Instagram Y Twitter, que es ArrobaSoyYakita Y en Facebook, ShakitaOficial Y te cuento, para todas nuestras entrevistadas Nosotros siempre tenemos Esa gratitud de decirle Le vamos a traer un regalito Así que a todas las entrevistadas Les traemos un regalito De nuestro sponsor, Antonia Adoso Para que puedan disfrutar Y bueno, y se sientan cómodas Ay, qué bueno, bueno, genial, eh Nunca me regalaron Ahora te lo voy a dar Ahora me lo trae Ariel Permiso Ariel, el camarógrafo Me trae el regalito Mirá, podés verlo Bueno, lo vemos De nuestro sponsor, Antonia, viste Siempre nos regalan algo, viste Para no ser entrevistada Mirá, mirá Se cae, se cae Está nerviosa Nunca le regalan nada Mirá, mirá, mostralo Mostralo, mostralo Mirá, mostralo Mirá, qué bueno Ah, bárbaro Buenísimo, una linda rebelita Bueno, muchas gracias Te agradeces Que la disfrutes, Jaquita Y que sigas con todo el éxito Con este gran videoclip Que va a salir Dale, muchas gracias a vos Y este beso grande Para toda la gente que lo está viendo Esto es Cris TV ¡Gracias!